¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a un episodio de Podium. Ya saben, mi nombre es Mauricio Morales y como ya deben haber visto en el título de este video, estoy con Aarón Carrasco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Posiblemente la gente esté pensando que hoy te vas a aventar un show de stand-up, pero no. También ya lo deben de haber visto en el título. Vamos a platicar del Airsoft. ¿Qué onda Mau? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Así es. Hoy no venimos a contar los chistecitos. Hoy venimos más que nada a hablar un poco de la actividad que yo realizo. Que es una actividad lúdico-deportiva, extrema, de repente le llaman muchos. Mucho. Que es el Airsoft. Y vamos a romper hoy muchos tabús de lo que hay aquí en el Airsoft, en el país, así como también en el estado. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo surge en ti, por ejemplo, la idea del Airsoft? Porque, primero, ¿cómo llega a ti? Porque creo que, según yo, lo más común es el gotcha. ¿Pero cómo llega a ti el Airsoft? Así es. Mira, normalmente, todas las personas que llegan hacia esta actividad, no vas a ver mucho mencionando como que actividad, porque como no está tan regulada por una federación o normas extraoficiales que la puedan llamar deporte, sin embargo, también es posible. Normalmente yo le llamo actividad recreativa. Las personas que llegan a esta actividad normalmente es porque les gustan mucho los videojuegos, les apasionan las películas bélicas, les gusta el coleccionismo de las armas, todo lo que conlleva ese rubro, llegan hacia buscar qué es el Airsoft aquí en el país y en el estado. Particularmente yo descubro la actividad gracias a que mis compañeros, en ese entonces, llamado Airsoft Campeche, era un grupo de amigos que les apasionaba lo mismo que te menciono, videojuegos, películas, y llegaron hacia este deporte, hacia esta actividad. Ellos hacen lo que es una demostración en un stand para exhibir todo lo que son las réplicas deportivas, todo el equipo que conlleva, lo hacen en un tsunami. Ok. Yo desde muchos años he sido un niño friki, que le gustan los videojuegos, que le gusta el coleccionismo, los mangas, etcétera. Y yo trabajaba para ese entonces en lo que es el Centro de Convenciones, cuando llega el tsunami. Yo organizo torneos de videojuegos, que es el Call of Duty, que es el Battlefield, el FIFA, el Gears of War, etcétera. Y justamente en esa fecha, hace aproximadamente unos ocho años, veo frente a mí un stand donde hay, para mi desconocimiento en ese entonces, armas. Y yo digo, ¿esto qué es? Esto me llama la atención. A lo mejor es otro grupo de coleccionismo, como lo que es las cartas, los juegos de mesa. Me acerco. O las espadas samurai también. Las espadas samurai, todo ese tipo de juguetes de contacto. Yo me acerco y empiezo a preguntar, y es ahí donde yo descubro que es el Airsoft. En ese entonces, mis compañeros, más veteranos que tendrían unos dos años aproximadamente todavía en la actividad, que apenas empezaba a salir aquí en Campeche a la Luz, yo voy y me empapo del conocimiento de lo que es el Airsoft. Empiezo a preguntar cómo se consiguen las réplicas, el equipo, de qué se trata. Y es ahí donde me invitan ellos a una partida para ver directamente lo que es un juego. Es ahí donde principalmente yo descubro el Airsoft. Quedé totalmente enamorado de ello, porque pues como te repito, soy fan de los videojuegos y películas bélicas. Entonces dije, esto es para mí porque prácticamente el Airsoft es como llevar los videojuegos a una tercera potencia. Exactamente. Yo creo que esta actividad es, si te gustan los videojuegos y tienes un poco de actividad física, porque también, digo, es necesaria esa, yo creo que sí tendría que llamarse deporte porque tienes que correr, tienes que saltar, ocultarte. Y todo eso, por supuesto, tiene una actividad de desgaste. Y esto, al principio, creo que te llama la atención como a mí o como a cualquier persona que los ves caracterizados. No vamos a decir disfrazados. Así es. Pero los ves caracterizados como si fuera un militar, pero hay una diferencia. Porque no es un militar de México empezando por la imagen. Por la apariencia, así es. Pues sí, normalmente la principal impresión de la gente que es ajena a la actividad es eso, de que ven unos militares. Y prácticamente somos, yo lo hago de ver de una forma más divertida. Yo hago llamar a que somos unos ñoños jugando a ser soldaditos. Básicamente esa es la diferencia entre nosotros y un militar. Hay que hacer énfasis que nosotros para nada nos creemos militares, para nada jugamos a ser soldados, súper soldados, como en las películas. Pero no incurrimos en lo que es creernos lo que es lo que conlleva ser un militar. Porque hasta eso mantenemos cierta línea de respeto y reconocimiento hacia las personas. Muchas veces hemos tenido por ahí comentarios negativos, etc. De gente que realmente es un militar, es un soldado. Pero nosotros hacemos énfasis siempre en que esto es un juego. Es como tú bien lo mencionas, es similar al Gocha. Más adelantito vamos a platicar las diferencias puntuales en lo que es el Gocha y el Erso. Yo creo que hoy en día cualquier persona, y me incluyo, cualquier persona le encanta usar ropa camuflaje. ¿No? Camuflada. Sí, lo puedes encontrar en cualquier tienda, ya sea la café, la gris. Sí, hasta pixelados, hasta similares a los... Solamente que ahí nos metemos en un problema. Así es. Porque hay una legalidad entre el uso y desuso de todo este diseño que portan las personas, incluso con la policía. Yo lo recuerdo hace algunos años cuando estaba con mis amigos del Tuning. Alguien se le ocurrió y se le hizo muy curioso adaptar un vehículo como una patrulla. Y por supuesto le puso las luces. Claro. Y con las luces no había tanto problema. El problema venía cuando tenía exactamente las imágenes que se le ponía al vehículo y decían, bueno, ¿qué onda? Y luego los tonos de luces. Pasa lo mismo con ustedes. Así es. Pasa totalmente... Lo que mencionas pasa totalmente lo mismo. Nosotros tenemos un reglamento y tenemos normas muy estrictas a las cuales hay que apegarse y seguir antes de que tú quieras pertenecer a una agrupación. Ok. Entre esas normas está el no hacer uso ni portar para nada lo que son camuflajes y marcajes idénticos, iguales o similares a los de la federación. Sí. Llámese Marina, llámese Ejército Mexicano, llámese Policía Federal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto por qué? Porque puede conllevar a una... ¿Con marcaje te refieres al diseño de la ropa? Al diseño del camuflaje principalmente. Porque el diseño de la ropa puede ser una camisa que tenga un diferente camuflaje. Ahí no hay ningún problema. Ok. Siempre y cuando sea similar o idéntico, ahí sí puede haber problemas porque ellos son los únicos autorizados para usar eso. Sí. Porque pues eso ya incurre en problemas con la ley de manera federal. Como el uso de la bandera. Exactamente. Como el uso de la bandera que no puedes alterar los logotipos, los colores. Hay que lo... Hay que lo hace que se lo pasa por el arco del triunfo, pero no es lo... No, no, metamos en cosas políticas que se le cambian los colores, etcétera. Pero sí pasa con todo esto que decide... Y creo que puede caer hasta en personas con problemas psicológicos. ¿Estás de acuerdo? Exacto. O sea, que haya personas que están buscando un espacio apasionados con los videojuegos y digan, ok, el Airsoft es real y ahí puedo ser quien yo quiero ser como soy en el videojuego, pero no es así. No del todo es así. Aunque por ahí más o menos va el camino de lo que es el Airsoft. Retomando un poco el tema ya, nada más para dejar claro lo de portar uniformes oficiales. Estamos de acuerdo que los que se quieren parecer a estas autoridades, pues obviamente son ciertas personalidades que pues no está de más mencionar aquí. Y nosotros estamos totalmente en contra de esas ideologías. Ok. Parte importante, pues para lo que no sepa, por ahí los chavos pueden conocerlos como los soldados con tenis. Ajá. Ahí este... Pues sabemos que en México se vive actualmente pues un índice así como de este tipo de personajes. Entonces son los principales que quieren parecerse a estas autoridades. Ajá. Nosotros, alejándonos más de ello, tratamos de, claro, simular a ser un soldadito, pero no de nuestras autoridades mexicanas, sino ser un soldado americano, ser un soldado ruso, ser un soldado de otra nacionalidad, los franceses, etcétera. Que normalmente en los videojuegos actuales ya te lo muestran. Por ejemplo, para la gente que sepa un poco del rubro, el Call of Duty, el Battlefield, el Raven 6, todos esos videojuegos simulan personajes de operaciones especiales de otras, de unas compañías, ¿no? Por ejemplo, los Navy SEAL, los MARSOC, los SAS, infinidad de personalidades. Entonces nosotros... Sí, ya más futurista un Gears of War. Exactamente, más futurista un Gears of War. Y nosotros nos alejamos de eso para empezar, porque te repito, no nos creemos soldados de verdad. Y tampoco queremos meternos en problemas, porque si tú ves en un juego a muchas personas vestidas con este tipo de chalecos, camuflaje, y las réplicas que hace un momento platicábamos, que son similares, casi iguales a un arma, ahí empieza como que la alerta, ¿no? De decir, oye, ¿y qué está pasando aquí? Y yo estoy viendo... La gente no sabe que es un juego. La gente de lejos está viendo personal armado, que se está moviendo. O pueden decir, ¿dónde va a ser la fiesta de despedida soltera? Exactamente. Porque hay muchos strippers reunidos en un solo lugar. Pero ¿por qué se están asoleando? ¿Y por qué todos están morenos y gorditos? Sí. Realmente, el Airsoft básicamente es para... Pues, satisfacer como que esa necesidad de llevar los videojuegos a un siguiente nivel, ¿no? Sí. En mi club de Airsoft, pues básicamente ese es el eslogan. El club Airsoft Ocelotos del Sureste. Nuestro eslogan es Play in the Next Level. O sea, es jugar en el siguiente nivel. Porque básicamente lo que tú conoces en los videojuegos o en las películas, lo puedes llevar a cabo de una manera sana, divertida, un poco extremo, a la vida real. Dentro de las reglas que tienen ustedes, y creo que me lo dijiste hace un momento, es todo lo que sucede dentro del juego, dentro de la partida, ahí se queda. O sea, sales, te quitas la ropa porque no puedes andar por la calle con eso. O sea, sí puedes, pero no es correcto. Para que ahí se quede. Exacto. O sea, no andas por la calle con tus audífonos que utilizas. Con tu vestimenta, con tu réplica. O sea, normalmente, y por regla y estatuto general, eso está prohibidísimo. Porque en primera hay un apartado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos donde menciona justamente lo que son las réplicas de juguete o réplicas para deportes, ¿no? Como son marcadoras, réplicas de aire, de gas. Entonces, en uno de esos apartados se hace la mención de que el equipo, que es similar a un arma, debe ser únicamente transportado desde tu lugar de origen, o sea, tu hogar, hacia el lugar donde se practica. Ajá. Para evitar altercados en la sociedad. Si pasas por un reten, por ejemplo. Pasamos en retenes, pero estas réplicas deben de estar debidamente guardadas en sus estuches, con sus marcajes que indiquen que es un juguete, estos marcajes son las puntas naranjas. Eso hace énfasis a que es... Que es una marcadora. Es una marcadora, es una réplica para un deporte, ¿no? De disparo. Y también, pues, el mecanismo que llevan estas réplicas cuando están abiertas, se ve totalmente que es un mecanismo que funciona a gas o a eléctrico. Claro. Con baterías y tiene cablerío. Si se ponen ya quisquillosos, pues ya te la pueden hacer de tos. La realidad es esa. Nos ha pasado. La verdad es que nos ha pasado cuando se desconoce el tema, realmente, por querer saber o por desconocer del mismo tema, nos metemos a más y más y más pláticas, comentarios, por no decir discusión, ¿no? Con las autoridades. Sí. Para que vean que al final esto es un juguete. Aunque en apariencia, pues, sí es cierto, la primera impresión es de que es un arma. Porque, te repito, la gente que desconoce acerca del tema no sabe realmente. Yo lo diría. Si tú ves a una persona que entra a tu casa con una de estas, hermano, estás viendo un arma, ¿no? Claro. Mucho, y pues hago mención de esto porque es muy importante, muchas de las réplicas que se compraban hace algún tiempo aquí en Campeche, fueron usadas para actos delictivos. Es por eso que también llevamos como que un control en las personas que entran a nuestro club. Como un censo, más que nada, es un proceso. Si quieres, te platico cómo es este proceso para pertenecer a un club de Airsoft, específicamente a nuestro club en el estado, que es básicamente el club pionero en Campeche, el club que lleva más años, y pues es el que trata de como que dar a conocer y romper varios tabús de lo que es el Airsoft. Para que tú llegues a un club y para que tú puedas comprar equipo de Airsoft, principalmente lo que es la réplica o la marcadora que le llaman, tú te tienes que acercar por medio de nuestras redes, ya sea a nuestra página de Facebook, Instagram, YouTube, o algún conocido, porque normalmente esto es de jalar amiguitos, ya sabes, que la pareja del amigo, que el primo, que el sobrino, y normalmente así han llegado las personas a nuestro club. Se hace la plática muy rápida de que, principalmente cuánto cuesta esto, que ahorita vamos a platicar más o menos. ¿Cuánto cuesta esto? ¿De qué se trata realmente? ¿Si es similar al Gocha? ¿Cuáles son sus parecidos? Si ya practicaste Gocha, más o menos podrías tener ahí unas primeras impresiones. De ahí se te invita a lo que es una entrevista. En esta entrevista es ahí donde entran ya nuestras normas como club, ¿no? En esa entrevista tratamos de examinar a la persona de manera plática. ¿Qué es? ¿Con qué fin llegan a este deporte? ¿Cuál es el fin? ¿Qué quieren aprender? Si quieren aprender acerca de esto, si les gusta por los videojuegos, si quieren ingresar al club, si nada más lo van a tomar como una domingueada, como cuando vas al Gocha con tus amigos y ahí lo vas a dejar. En esa plática se hace una pequeña evaluación para saber con qué ideas llegas al juego. porque básicamente mucha gente llegaba con ideologías que son repelidas en lo que es nuestro club, con ideologías que les gustan tendencias de narcotráfico, con cuestiones de que la música de los narcocorridos, cuestiones que cada vez lo hacen un potencial, una potencial persona que haga mal uso de las relaciones. Y fíjate que interesante, uno pensaría que solamente quieres, pues te gusta, lo encontraste en internet, porque el día de hoy ya es muy conocido, y dijiste, bueno, pues voy a practicar el sol, ¿dónde está? Ok, ahí en Campeche, están estos clubes, me integro a este que me queda más cerca, o conozco a alguien que está ahí y listo, pero está padre que ustedes tengan este estudio, vamos a decir, psicológico, porque así pueden evitar que pase algo y por culpa de, se acabe esta actividad en Campeche. Sí, de hecho, en nuestro club, aunque parezca a modo estricto, un mamón, como si se puede decir la palabra, ahora hemos vetado a personas, hemos echado a personas de nuestro club por hacer mal uso de estas, de esas réplicas. Si es que puede pasar, imagínate una borrachera que, pues te entra ahí, este, el capaz de... La idea de salir a disparar o... Te entra el capaz de la sierra y tienes que decir, sí, yo la tengo aquí, va, trae la idea. Saca mi cuerno de chivo, va, va, va. Pasa, puede pasar. Pasa y ha pasado. Entonces, por eso es que tenemos esta normativa. Te digo, hemos vetado, hemos llamado la atención, hemos regañado incluso a nuestros compañeros, porque pasa que sin querer, y hay veces por el cotorreo, por querer jugar o por querer subir contenido a redes sociales, suben que si la réplica, porque tú, te repito, estás viendo un arma totalmente. Si subes una con un pasamontañas, si subes una réplica y te haces aquí como que el asaltante, por ejemplo, jugando a decir, oye, hoy voy a asaltar tal lugar, o este, ya estoy listo para pelear contra X agrupación, la gente se lo puede creer, y en base a eso de que la gente se lo pueda creer, nunca falta el amigo, el agregado en tu Facebook, que te echa todavía mascarillas, de que te crees narco, de que te crees militar, y en base a ese jueguito, nos arrastra a todos. Claro. ¿Cómo les va hoy con la policía? Porque no sé cómo les fue, o lo les, hace algunos años, no sé si se ha ido puliendo esa idea, esa idea, porque me da toda, toda la idea de pensar que definitivamente no es aceptado, y no sé si sea por ellos permitido. Así es. Pues mira, afortunadamente, y de hecho, es algo que agradezco mucho de nuestro estado, y eso sí hay que hacerlo reconocible, que afortunadamente como Campeche es una ciudad muy tranquila, también invade esos aspectos de la tranquilidad, la seguridad con la que contamos, y el bajo índice de violencia tan relacionada a este tipo de cosas, como lo son armas, como es delincuencia organizada, etcétera. Como es muy bajo, básicamente, el Airsoft aquí en Campeche basta nada más con informar. Siempre una buena información, siempre una plática muy amable con las autoridades, hace que se lleve de manera más pacífica todo el proceso de la permisión, o de poder practicar esto. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, para nosotros, aquí en el estado, es tan fácil como hace mucho tiempo lo aplicábamos muy, de manera muy puntual, ¿no? Queremos ir a jugar un domingo, lo único que tenemos que hacer es, teníamos de hecho ya un número de las autoridades en el C4 y en todas las bases, las principales bases policíacas. Llamábamos y decíamos, ok, me llamo tal persona, practico tal actividad, voy a estar en tal lugar de la ciudad, vamos a estar practicando una actividad similar al Gocha. ¿Solo para estar enterados? Para estar enterados, para en cualquier caso de que haya un reporte, que hay personal armado, ya saben, ellos sí van a visitarnos, sí van a ver más o menos cómo está el rollo, pero ya van con la tranquilidad de que, ah, son estos chavos que están practicando Airsoft. Adicional a ese aviso, también colocamos una manta, una lona, que dice muy en grande y en claro, aquí se está practicando Airsoft. Bien. Para que la gente acercándose, normalmente nuestras áreas de práctica son lotes baldíos, son terrenos que no están habitados, son haciendas, son lugares donde normalmente la gente no transita, pero también puede llegar a coincidir. Se puede pasar. Para cuando se estén acercando, vean, ok, aquí hay algo, aquí se está practicando. Y que no se acerquen porque sí es muy, puede ser lesivo. Hasta peligroso. Sí, por supuesto. Vamos a poner de que ya aceptaste a esta persona. Ok, aceptaste a Mauricio Morales. Ok, sí va a entrar. Que no creo que yo entraría. Pero bueno, ya está adentro. ¿Qué tiene que llevar esta persona? Porque, pues sí, lo ideal sería llegar con tu propio equipo. Así es. Que me queda claro con todo lo que me dijiste que no es barato. Casi, casi creo que en la primera reunión revisas su estado de cuenta para ver si va a poder pagarlo. De hecho, de hecho, lo primerito ya es así por experiencia propia, ¿no? Porque nos pasaba antes de que nos echábamos un podcast entero platicando con la persona. Ajá. De que no, anímate, el equipo se ve chido, que somos un club, somos una familia. Sí. Platicábamos hora y media de lo que es el deporte, la actividad. Y al final, cuando nos preguntaban, oye, pero ¿cuánto cuesta? Ahí agarraban y decían, no, gracias, ya estuvo aquí. Hasta aquí la dejamos. Es que sí, porque debe de ser no accesible, pero sí que no afecte tanto mi cartera, porque recordemos que es una actividad recreativa. Así es. ¿Qué necesita entonces esta persona para ti? Una vez que tú ya acudiste a la entrevista, de que ya vimos que eres una persona apta para el deporte, para la actividad, que normalmente no hay mucho que pedirles, ¿no? Normalmente, si la persona vemos que es una persona común y corriente, como todas, y que nada más está aquí por los videojuegos, porque fulanito lo invitó y quiere pertenecer, básicamente ya estás adentro. Básicamente. Básicamente. Después de esa plática, se te invita a lo que es una partida de prueba, porque si bien está claro, muchas personas les puede gustar, te digo, todo el contenido que hay dentro de Airsoft, pero al momento de la práctica, ahí es cuando también se pueden echar para atrás. Una cosa es que te guste, otra cosa es que tengas el presupuesto para poder pertenecer, o para poder hacerte de tu equipo, pero otra cosa es que te sientas a gusto en las partidas. Ok. Porque se necesita de cierta actividad física, hay ciertos riesgos que pueden estar en el ámbito, o en el escenario donde estamos practicando, una caída que puede conllevar a una lesión grave, como lo que es, desde una torcedura hasta una lesión más grave, como una fractura. Los pones al tanto de lo que puede suceder. Exactamente. Y, sin embargo, pues Campeche se conoce claramente que es un clima muy caluroso. Súmale el equipo que llevamos encima. Los días de práctica son normalmente los domingos, y las horas de práctica son de nueve de la mañana aproximadamente hasta las dos de la tarde. Estamos hablando que si jugamos en un terreno baldío, sin techo, sin árboles, sin sombra, estamos jugando en el pleno sol. Para la gente que se quiera burlar, les recuerdo que hay futbolistas también que hacen eso. Pero bueno, nosotros, llevamos todavía el equipo encima. Es una cosa terrible. Súmale que hay gente que quiere recrear a cierto grado de manera más simulada a lo que es un soldado real y lleva que si más peso, que si más cargadores, que si el casco, que si la cámara, que si los guantes, las botas, el pantalón grueso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto necesita entonces una persona para iniciar? Vamos a decir, el kit de principiante, el kit de iniciación. Qué bueno que me lo preguntas, porque de hecho ya nos estamos pasando a muchas más cosas y no habíamos tomado, ha retomado lo que es el tema de qué más necesito. Una vez que te invitamos a la partida de prueba, normalmente si eres amigo, conocido y si nos quedas muy bien, que normalmente de eso se trata de ser amigos, normalmente nosotros mismos te prestamos el equipo viendo tus ganas, no? Si nada más es nada más querer ir a practicar y ya, se te cobra una cuota de recuperación de unos 150, 250 pesos por lo que es la munición, el mantenimiento de la réplica, etcétera. Pero normalmente nosotros te podemos prestar el equipo, ok? Tú haces esa partida. Una vez que te agradó, que te gustó, que te divertiste y que dices, ahora sí, quiero pertenecer a este club, ya lo que sigue es nosotros pasarte, pasarte al otro filtro, que es pasarte toda nuestra lista de contactos que son proveedores de Airsoft, los que te pueden vender una réplica, los que te pueden vender en los chalecos, los que te pueden vender las protecciones, las miras, las mochilas, los kits, todo eso ya te lo pasamos. Creo que de las marcas sería Campac, creo que es de las de mochilas, digo, vaya, estoy hablando de lo comercial y de lo que veo en redes sociales. Lo más conocido. Por eso exactamente. Mira, que sin sonar mamón nuevamente, este, hay, hay ciertos artículos y ciertas marcas que para nosotros son desechables, o no sirve. Hasta en los perros hay razas. Hasta en los perros hay razas. Ok. Tal cual como lo mencionas. De hecho, Campac, sí la conozco, de hecho, aquí en Capricho se, 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 Sí, sí, te lo digo porque los crossfiteros están muy relacionados con este tipo de cosas, por los chalecos, las mochilas, porque es un, el crossfit viene de una, una ascendencia militar. Claro. Entonces, por ahí viene la cosa y por ahí es donde, donde veo lo de Campac, pero pues ya con esa mirada que me hiciste dije, ok, no lo compres. es más, te lo voy a poner así de fácil. Campac es como que tú vayas a comprar unos tenis a Milano. No, hombre. Así, hermano. Y tan caro que está. Así, hermano. Y, y te lo pongo así porque en el mundo del Airsoft, así como me gusta compararlo con cosas tan simples como por ejemplo al fútbol. Ajá. Una cosa es que te guste este, verte así como un jugador súper profesional. Sí. Y te quieres comprar los tachones, los tacos de tres mil, cuatro mil pesos que usa Messi y Cristiano Ronaldo. Ajá. A que tú quieras ir a practicar un dominguito y, y digas, ah, pues nada más es para el rato. Vas a Milano, te compras los de trescientos pesos. soy de esos. Exactamente. sí. Digo, en cualquier cuestión. Que así inicias. Exactamente. Exacto, porque así inicias, le agarras el gusto, te vas integrando a todo esto y dices, ok, va, voy a empezar y ya creo que si doy la talla o si me gustó, vamos a lo que vale la pena. De esa forma, visto de esa forma, está totalmente válido. Ok. Porque nosotros tampoco te exigimos, ¿no? entonces sí compren Campac. A ver, eso no es patrocinado. Pero bueno, regresando otra vez al tema de los precios, porque todavía no hemos tocado como que ese punto muy importante y la gente ya debe estar comiéndose las uñas, de que, ¿cuánto cuesta eso? ¿A qué hora se quinta la camisa, Carrasco? Realmente, eh, te pasamos los contactos, te digo, porque hasta eso es un filtro. Nosotros de primera instancia no vamos a llegar y te decimos, ok, cúmpralo aquí, aquí y aquí. Porque eso nos hace ver como un club que le vale, ¿no? De que tú llegas y no te conocemos y te pasamos los contactos para quitarnos el peso de encima. Hay una recomendación. Hay recomendaciones. Y sin embargo, también ahí se curie del deporte. Porque si tú no, no llegas y compras cualquier cosa, ya como que dices, ah, pues ya compro de primera instancia y no sabemos para qué lo vas a usar, ¿sabes? No sabemos para qué lo vas a usar. Entonces, aquí, ya una vez que participaste en un juego, lo que sigue es pasarte la lista de contactos y aproximadamente las recomendaciones. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gustaría jugar? ¿Cómo te gustaría jugar? ¿Cuál crees que es tu tipo de rol en el juego? Porque te digo, como en los videojuegos hay roles, ¿no? Que si el jugador de asalto, que es el jugador que quiere ser un médico, que es el jugador que quiere ser un sniper, que si quiere ser un soporte, granadero, etcétera, etcétera. Todo una... Una jerarquía, cuestión de táctica, cuestión del uso que tú le quieras dar a la actividad. Entonces, ya en base a eso, ya te recomendamos, ¿ok? Si tú quieres ser un... Normalmente, la persona que empieza a jugar, normalmente se va y se tiene que ir por un solo camino, que es el jugador básico, el jugador de primera línea de asalto, en el que tú llevas una réplica de un fusil. Normalmente, como se conoce, una AK-47, una réplica de M4, MK-18, para los conocedores... Es como que lo más fresón también, ¿no? Es lo más básico. Realmente es lo más básico. Lo más fresón, ya ahorita te iré platicando más o menos qué es lo más fresón dentro de esta actividad. Ya te pasamos los contactos, ya tienes más o menos el estimado de precios. Lo único que resta de ahí en adelante es que hay un seguimiento entre nosotros, o sea, entre club y persona interesada. ¿Qué es el kit básico? El kit básico, básicamente es que tú tengas esto, que es tu protección ocular, y tu réplica con su respectiva munición, con su respectiva batería. Tal cual como es eso, ya puedes... ¿Batería por qué? Porque las réplicas funcionan, en su mayoría y las más comunes, con un sistema eléctrico. Tú le conectas una batería... Pensé que era con aire, como las de gotcha. No. Esas son más específicas. Las pistolas y algunas réplicas más grandes son accionadas por aire comprimido o por gases. Ok. Las más comunes con nosotros y las que usa un 90% de los jugadores de Airsoft en el mundo son eléctricas. Son las más fiables y es lo más común. Mira. Estas réplicas, pues, llevan una batería que se carga con un cargador especial, etcétera. Y, pues, obviamente, tienes tu réplica, tu batería para la réplica, el cargador para esa batería, lo que es tu magazine o tu magazine, que es estos cartuchos para alimentar las réplicas, lo que es tu munición, que ahorita podemos platicar un poco acerca de la munición, y hable de la réplica, y tu protección ocular. Básicamente es tu protección y con algo que disparar. Ya para verte mamón, solamente sería la gorra, la protección... Normalmente la gente que ya empieza... Normalmente la gente que ya empieza en este rollo porque ya le gusta y todo, ya trae que es el pantaloncito camo que compró en el mercado, la camisita de cuadros o negra, que normalmente en los videojuegos igual es un atuendo más o menos como especial. Y mi careta de calavera. Y tu balaclava de pasamontañas de calavera que venden así de 3 por 50 en el mercado. Nunca falta, ¿eh? Y siempre es un clásico. Ya para nosotros es algo como que no, eso es pecado, eso ya no lo uses. Pero la gente que inicia con todo sentido, están motivados, están entusiasmados por esta actividad, que a veces para nosotros... Yo que soy una persona de las más mamonas de mi club, yo digo que es mucho cringe para mí. Ok. Ver a una persona que llega con diferentes camos, de que aquí llega con un camuflaje verde y que en la careta llega... No, 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 cuidado. Hay que tener este... Hasta en esto hay moda. Sí, sí, sí. Claro que sí. Y hay que saber combinar, hay de camos a camos, incluso que sea del mismo color. Así es. Hay diferencias. Sí. Yo soy una de las personas más este... Que más miedo les mete a estos nuevos ingresos o a estas personas que apenas inician porque yo llego y te sugiero cosas. No te lo digo a modo de caerte mal, ¿no? Sí. Pero yo te sugiero, oye, me estaría chido que combines esto con esto, de que te compres esto, de que... A mí me gusta como que motivar de esa manera a la gente porque es algo que al principio a mí me hubiese gustado recibir. Pero eso te hace ser parte de un equipo. O sea, que alguien te dé una recomendación y eso está chido y que tú sepas entender cómo viene la recomendación, pues está aún mejor. Y al final esto es en base a experiencia. Totalmente. Más que nada es base a experiencia y presupuesto, pero es más que nada experiencia. ¿Y cuánto? Y es ahí donde ya empieza lo bueno, ¿no? El presupuesto con cuánto yo puedo iniciar en el Airsoft. Eso que me dijiste, la marcadora, la portamuniciones, la protección y todo esto. Ahí te va. Te lo voy a seccionar así rápido. Lo principal que es la réplica deportiva de Airsoft hay en dos tipos. Hay en polímero que es plástico que no son tan pesadas pero se siguen viendo como un arma y las réplicas Full Metal. Hay una variación ahí de precios. Obviamente las Full Metal son más realistas, con más peso, etc. Una réplica muy económica, básica de plástico te puede costar desde los 3 mil pesos, 3 mil 500 pesos hasta los 4 mil 500 pesos. Ok. Eso nada más la réplica. Si lo comparas con una Full Metal subirá 500 pesos o mil pesos más. Entonces estamos hablando de que un rango más o menos está como en los 4 mil, los 5 mil pesos. Ok. Ok, para una buena réplica. Estamos hablando de que nosotros te vamos a asesorar para conseguirte una buena réplica en cuanto a durabilidad, en cuanto a calidad. Sí, marcas y las opciones. Exactamente, las 3B. Con eso te vamos a recomendar muchísimas opciones. Después de eso, tú te compras tu munición que son estas bolitas que tenemos aquí que le llamamos Bibis. Sí. No sé si se alcanza a ver. Ahí lo puedes mostrar a la cámara. Sí. Estas bolitas están estandarizadas a que son bolitas de PVC sólido, o sea, es plástico, de 6 milímetros y el peso es ahí donde varía su precio. Hay pesos en gramajes muy pequeños desde los .20 gramos hasta los .23, 25, 28, 30, que ya estamos hablando de algo ya más específico. No profesional porque no es por grados, sino porque es en base a lo que tú necesites con respecto al rol que juegues es como los calibres de balas. Las distancias. Tal cual como los calibres de balas. Obviamente una pistola que es de más baja distancia no dispara el mismo calibre que necesita una réplica de francotirador que necesita un peso más para llegar a cierta distancia. Claro. Ok, ya. Esas municiones que le llamamos Bibis, la bolsa de 5 mil tiros aproximadamente va entre los 250 pesos hasta los 400 pesos. Normalmente las consigues en 300, 280. Esa bolsa para una persona... En AliExpress. No, 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 para nada. Esas calidades, esas que venden en la feria que hasta rebaba traen, para nada recomendado. Esa munición o esas Bibis para una persona ya más experimentada como un servidor nos puede durar hasta 6 meses. A mí una bolsa de esas me dura hasta 6 meses. Ok, sí, porque sabes guardar las municiones, cuándo disparar. Exactamente, tienes cierta actitud al momento de jugar de que no estás dispare, dispare, sino al momento que ves a una persona ya más o menos le calas dos tiros y ahí ya más o menos vas jugando. Pero, por ejemplo, yo cuando iniciaba una bolsa de 5 mil tiros me duraba dos juegos porque me gustaba estar disparando a todo. Es que a eso vas. A eso vas. Sí, sí, sí. Técnicamente. Pero ya una vez que le agarras experiencia a esto y de que ya te empieza a doler un poquito la inversión y ahí dices ok, tengo que cuidar muy bien. Las municiones 300 pesos ya hablamos que la réplica más o menos 4 mil pesos 4 mil 500 esto 300 pesos normalmente vas a necesitar más de uno de estos que son los cargadores o los magazines que son los que van en la réplica. Aquí empieza la gran diferencia acerca del gotcha. Si te das cuenta en el gotcha normalmente tenemos un pleito eterno con ellos, ¿no? En el gotcha necesitas una una bombona arriba de CO2 o una manguera que va hacia una mochilota y aparte de eso necesitas un trastezote arriba que va atornillado a tu marcadora para echar la munición aquí no aquí tal cual estás viendo un arma una réplica esto como las armas normales ya ves que aquí en los cargadores llevan las balas aquí llevan las municiones ok las conectas a tu réplica y ahí es cuando ya puedes accionar como lleva una batería muy pequeña y todo el sistema está dentro de la réplica básicamente lo que estás viendo es como si fuera la vida real cargas y recargas como si fuera la vida real y aquí te los guardas en tus chalecos en tu mochila y aquí ya buscas tu manera de entonces cada uno de estos cuanto más quiero aguantar el juego es cuantos más necesito más poder de munición más insumos por decir así te compras más de estas igual hay capacidades nosotros jugamos normalmente con capacidades de entre 30 balitas hasta 180 porque esas balitas van como en un resorte aquí van todas acomoditas en un resorte y las va empujando una a una caso contrario que es a estas que les llamamos high cap estas se llaman mid caps son de mediana capacidad y estas son high caps se le abre una pestañita aquí y aquí tú le echas lo que son tus municiones se la echas y tú puedes cargar en uno nada más de estos aproximadamente entre 300 y 500 bolitas entonces con una de estas tú puedes jugar todo el tiempo pero como ya tenemos cierta actitud de juego y cierto no le puedo llamar profesionalismo porque esto no se profesionaliza de ninguna manera pero como ya tenemos cierta experiencia tú esto al llevarlo como llevas un montón de bolitas aquí regadas vas con una sonajita cha 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 que pasa que eso ya te delata en posiciones cuando estás jugando en la noche cuando te quieres esconder y vas a correr ya esto te delata los sonidos los colores brillantes todas esas cositas también tienen que ver entre el juego entonces estamos hablando que cada una de estas te cuesta aproximadamente 400 o 500 pesos y depende cuando quieras cuantos quieras yo normalmente tengo 4 en mi persona que es con lo que siempre juego pero hay personas que usan hasta 8 10 de repente entonces ya estamos hablando de 500 pesos la protección ocular hoy sí que es a como tú quieras lo puedes comprar en Ferreconstru lo puedes comprar en Ferreconstru siempre y cuando tengan la norma que es una norma ANSI no sé qué detalle trae para resistente a impactos que esto es un polímero especial policarbonato se llama y esto recibe impactos normalmente la prueba de fuego que se pierde mucho en los clubes de Airsoft ya actualmente antes tú cuando ibas a jugar y eras nuevo lo primero que te preguntaron a ver tus lentes tú les mostraras tus lentes ok lo que vamos a hacer es vamos a dispararle de cerquita para ver que aguante esto un vivazo porque estamos hablando de un proyectil una munición que es sólida y que si esto llegara a traspasar a tus ojos estamos hablando de que lo vas a perder totalmente vas a perder la vista o vas a a recibir todos los cristales del impacto en tu vista ha pasado entonces por eso tenemos esa esa normativa adicional a esto hay unos igual que son como de rejilla que son como de metal pero los recomendables son estos y entonces estos los puedes encontrar como tú bien dices en el Ferreconstru los venden desde 80 pesos hasta lo que tú quieras estos me costaron por ejemplo 600 pesos o sea que ok ok te digo que ya cada quien en base a su estamos hablando de una inversión inicial como de 6-7 mil pesos así es para empezar a jugar Airsoft de manera módica porque de aquí como en cualquier deporte van aumentando los aditamentos que si la visión nocturna que si el casco el casco los audífonos el equipo de comunicación exacto la comunicación que si las bolitas que brillan en la oscuridad que vaya tantas vivis que brillan que si eres el doctor que tienes que tener todo tu equipo de primeros auxilios va aumentando el nivel en todo esto y es cuando te vas involucrando cada vez más tú cuánto has invertido cuánto hay de inversiones porque primero qué eres qué rol de juego tienes en una en una partida por vamos a decir una normal qué rol de juego tienes ok mira en cuanto a mi rol como jugador y por el equipo que llevo es un rol que se conoce como asalto porque voy con un equipo no tan pesado esto en base a mis necesidades yo quiero más ventilación yo quiero acomodar más mis pouches yo quiero llevar más equipo llevo un equipo medianamente grande no es tan pesado y tampoco está tan robusto ok entonces yo llevo un equipo un poquito ligero llevo mi réplica un fusil bueno de las tantas que ya tengo llevo un fusil de AK-74U que es una réplica kalashnikov pequeñita que hasta se pliega en la culata ok este y ahí llevo lo que es su mira que es una mira holográfica que me sirve para apuntar y designar mis objetivos llevo un láser y una este y una linterna que me ayuda para las operaciones nocturnas eso básicamente es mi rol como equipo o sea en el equipo que llevo porque aparte de ello pues igual se necesitan jerarquías dentro del juego y eso es lo que lo hace también llamativo porque al momento de jugar tú designas ciertos roles en el equipo primero dime ahorita que entremos a esta de una partida como es ¿cuánta inversión tienes tú? ¿cuánto tienes? que estamos hablando de que unos 20 30 mil pesos o sea espero que mi mamá no vea esto no que si lo vea y lo comparta no señora Aaron Carrasco va corriendo y va a jugar hoy y ¿cuánto va brincando ahí? ok te soy sincero así al tiempo que tengo que son 7 años siempre varío mi equipo y siempre estoy comprando y editando más cositas si quieres hacemos un cálculo así rapidito sin sacar una suma nada más para que este chaleco me costó 4 mil pesos llevo 4 cargadores de 500 pesos llevo un radio con todo lo que tengo editado la antena el micrófono y todo de aproximadamente su valor total de 1500 pesos llevo este lo que es mi gorra súmale si quieres eso 300 pesos mis lentes 600 pesos la réplica con todo lo que ya tiene la réplica nada más está en 4500 con todo lo que tiene un láser de 700 pesos una linterna de 800 pesos la batería que es una batería también especial que le hace un mejor rendimiento etcétera me costó 900 pesos y tengo dos de esas el cargador para esa batería me costó otros 900 pesos las botas que llevo que te gustan me costó 800 pesos porque son de las más X el uniforme que llevo me costó 2500 pesos los guantes que son una marca que se llama Mechanics y son originales estos me costaron alrededor de 600 pesos que más llevo encima la comunicación que son los headsets que es para escuchar a mi equipo y para poder hablar de manera un poquito más este sigilosa ese radio me costó 1200 pesos pero aparte de eso necesita un adaptador que va al radio para poder usar este tipo de radios que te cuesta como 600 pesos más si quieres sumarle los calzones y la ropa que llevo es decir unos 30 varos 23 ahí está exactamente 23 mil pesos de rápida y eso que omití muchas cosas y así que porque ahí le podemos sumar unas botas tácticas sumale la munición sumale es que también si ya nos adentramos un poco más hasta el calzado importa los calcetines las protecciones de codos las protecciones de rodillas cómo cargas tu réplica porque llevan unas como las guitarras que son con los slings para poder equilibrar el peso y no cansarte tanto lleva todo eso o sea te digo o sea faltan cosas ah bueno y faltó esto igual la mira esta mira me costó como 1500 pesos y este adaptador para que yo lo pueda llevar en la réplica igual me costó como 500 pesos estamos hablando que si llevo como unos 30 40 nada más en lo que llevo al juego ese día en lo que llevo puesto si ya te quieres poner mamón mi pouch médico mi mochila donde llevo la vejiga con el agua que llevo un cambio de camiseta la mochila con la que transporto la réplica eso es nada más con lo que yo llego un domingo al juego yo no sé que haga un militar en la vida real no quisiera preguntárselo pero espero que algún día yo se lo pueda preguntar pero con todo ese equipo que haces y estás jugando estás en un en una partida real porque vamos a decir que es real si te ven te disparan y ahí quedaste que haces si te dan ganas de ir al baño vas al baño tal cual en un juego dominguero es simple como o sea pero no dices tapón voy a hacer pipí hay un hay un hay un hay un modo hay un modo en el cual tú puedes hacer esos tipos de cosas o no nada más yendo al baño si se te olvidó en el carro el celular de que si vas a salir porque ya te cansaste vas a recargar es que esa la puedo aplicar yo porque son las 12 y a las 12 le tengo que hablar a mi esposa me permite tantito porque mientras yo hablo y ya le voy a regresar es válido lo que tenemos en el juego es una acción que hacemos para que no te disparen o para que seas infalible a diferencia de el gocha vuelvo a mencionarlo tú designas que te dispararon o que te dieron o que te dieron hit que te marcaron porque pues obviamente en el gocha te impacta y se ve la marca y se ve la pintura reciente eso es en el gocha en el airsoft esto es un deporte y hago énfasis porque de esto se trata el airsoft es de muchos valores y honestidad la honestidad con la que tú cantas tus hits independientemente que duelan o que no duelan o que lo sientas que te puedes aguantar el dolor y decir que no te han dado para la gente que quiere seguir jugando los tramposos nosotros le llamamos zombies si realmente es eso los zombies cuando alguien te dispara y no mueres eres un zombie entonces cuando te disparan tú tienes que tener la honestidad de decir hit me dieron hit lo que yo hago o lo que tenemos que hacer todos los jugadores te disparan sentiste que te dieron en cualquier parte del cuerpo sacas lo que es esto un trapo rojo que es un marcaje que te lo pones en la cabeza o en alguna parte visible de tu cuerpo sin gritar sin nada si gritas hit así con todos tus tanates posibles para que te escuchen para que el enemigo o el compañero vea que ya te dieron y esto es un identificador a distancia para que no te sigan disparando porque si bien es cierto te puedes aguantar uno dos tres disparos pero cuando igual una ráfaga una ráfaga o cuando la gente ya se molesta y que ve a alguien que no está cantando no hombre te buscan disparar en los lugares donde si lo sientas en la cara en la cabeza en los nudillos en las rodillas son los lugares genitales también pero como llevas ropa y demás es posible poder este como quitar como que el disparo ya no llega tan fuerte tan fuerte cuando llevas más capas de ropa o de cosas por ejemplo esto que te protege los nudillos ya como que es más difícil sentir un dolor ya más fuerte pero esto es para evitar que te disparen ahora como también esta actividad se hace los juegos en operaciones nocturnas que le llamamos o sea son juegos en la noche tú en la noche no vas a diferenciar un trapo y no vas a ver que el compañero está ahí tirado lo que hacemos es prendemos lo que es una luz roja y llevamos nuestras luces rojas para designar nuestros hits en la noche y llevamos en diferentes partes del cuerpo yo por ejemplo tengo en la cabeza tengo aquí y llevo otras luces eso es lo que hace un jugador inactivo totalmente del juego o sea de un jugador que ya no está participando directamente que sabes que no es un potencial enemigo que te pueda disparar y esto designa de que no estás en condiciones si quieres ir al baño y regresando a tu a tu pregunta si quieres ir al baño a buscar el celular o a recargar o hablar con la novia etcétera sales con este trapo rojo y sales gritando estoy muerto estoy muerto estoy muerto aunque no te hayan dado pero tienes que hacer algo exactamente tienes que hacerte notar de que no estás jugando para que porque hay gente de que ya estás tan clavado en el juego de que te ve ven un piecacito que asome y pum pum te dispara y te digo realmente si duele quien diga que no duela es porque no está vivo pero realmente no si duele yo lo he practicado o he estado en grabaciones para las televisoras practicando airsoft y es terrible porque cuando no tienes la táctica que tienen ustedes de toda esta estrategia que manejan de que tú te vas a poner de este lado tú te vas a poner y vamos a flanquearlos y vamos a ir y vamos a avanzar no lo disfrutas tal vez como lo disfrutan ustedes yo de las dos veces que he ido he ido a grabar he ido a trabajar y tal vez no lo he disfrutado como debería ser posiblemente tendría que ir pues como cotorreo claro para disfrutarlo de otra manera si claro y a vamos a un día de juego ya sabemos cuánto me va a costar ya me no estás maú estás invitadísimo no 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 pero gracias 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 pero ok vas vas a un día de juego este ya te aceptó el equipo es ya tienes tu equipo lo rentaste te lo prestaron lo que sea como como es una partida o sea ese día se designan los roles o durante la semana durante los 15 días antes de oye vamos a planearlo el equipo no vamos a ir de este lado como se va planeando ese juego ok seguimos hablando en el apartado de un club no estamos hablando a nivel un club unas partidas domingueras que son las de siempre de cuates exactamente normalmente en nuestro club tratamos de jugar en el siguiente nivel y hacemos partidas temáticas estas partidas temáticas que conllevan en que hay misiones objetivos hay una planeación detrás de un juego de domingo por ejemplo tenemos en nuestro grupo de whatsapp el grupo de cotorreo en el que todos echamos desmare platicamos oye me compré esto oye me voy a comprar esto tenemos ese grupo pero también tenemos un grupo super formal que son para puros boletines y avisos en donde yo por ejemplo yo aaron carrasco quiero organizar la siguiente partida de este domingo esta partida va a tratar de unos americanos que se enfrentan contra unos rusos y hay que ir a capturar a un líder y hay que rescatar a un rehen voy escribiendo una misión sobre eso una pequeña historia tan corta tan larga como tú quieras ok este estamos aquí en afganistán y necesitamos llegar a hacia este objetivo necesitamos en tanto tiempo entrar a esta habitación necesitamos identificar cuál es el líder de la otra facción como en un videojuego como en un videojuego ya ves cuando te dan tus notas de tu objetivo y tus misiones tal cual como lo es eso tú previamente preguntas cuántas personas van a asistir este domingo les gustaría participar en esta misión etc en nuestro club somos aproximadamente 20 a 25 personas nada más en nuestro club ya ahí designamos si somos muchas personas que vamos a ir o si queremos invitar a otros clubes en el estado invitamos a más clubes para que seamos más personas que obviamente entre más personas se pone más chido el cotarero por supuesto y ahí empezamos a hacer las misiones y objetivos y designar los roles y todo lo que conlleva exactamente oye sabes que confirmamos 10 de mi club y vamos a completar con otros 10 ok los de mi club van a ir con este camuflaje ah claro tenemos un uniforme tenemos que es algo que exactamente y los del otro club van a ir vestido con este otro camuflaje o estos colores que si jeans que si colores negros oscuros y los otros equipos que si colores arena que si colores cafés y ya es ahí como balanceamos platicamos oye me sabes que necesitamos este objetivo va a haber un satélite que hay que armar y todo eso lo llamamos props estos props son artilugios o artículos dentro del juego que no tienen una función como tal pero que te ayudan a escenificar el juego rescatar a una persona armar claro que chido porque también se ha metido con los vehículos y todo eso es todo un mundo si totalmente estamos llegando al final de este episodio y de verdad que es ha llegado tan grande y lo vemos tan pequeño en Campeche porque son tal vez si hay muchos otros clubes hay aquí en Campeche en el mero estado habemos tres clubes tres clubes y lo vemos muy pequeño pero ya a nivel nacional que por ejemplo así rápidamente tú te fuiste hace unos días a representar a Campeche así es fui a un evento big game o a un mil sim que es simulación militar en Mazatlán Sinaloa donde básicamente es un juego más grande donde diversos clubes de toda la república incluso internacionales acuden a esta a esta gran convención de jugadores de Airsoft en el que tú vas y no nada más es un juego de unas horas sino que ahí empiezas y puedes jugar misiones desde 24 horas hasta 48 horas este juego que me tocó ir a Mazatlán fue un juego de 24 horas donde tú tienes que acampar dentro del área de juego todo real jugamos en un pueblo abandonado había ciertos civiles pero en un pueblo de aproximadamente 80 hectáreas en el cual había vehículos en el cual había gente pasando y tú estás jugando exclusivamente Airsoft o sea es una mini ciudad en donde tú puedes hacer ahora sí que operaciones como si fuera la vida real y estamos hablando de más de 300 jugadores entonces suma la inmersión del juego de usar vehículos granadas bombas de humo drones incluso y ver que no nada más el otro equipo lo tienes que estar buscando sino que ahí ves que se acercan 20 cabrones a atacar a tu edificio de que tienes que mover un pelotón de 50 para contra atacar o sea es como un juego de ajedrez igual mover tus piezas sacar mapas radiocomunicarte con el otro equipo no es todo es otra cosa oye gracias por haber estado aquí un placer yo creo que próximamente por ahí me tocará grabar un vlog en alguna partida y porque está muy interesante la verdad que me da mucho gusto que esto esté creciendo y que la gente se vaya quitando el tabú que para eso también fue este podcast para que la gente entienda que todo son réplicas que todo es un deporte que todo es para un deporte una actividad sana convivencia que es lo más importante gracias gracias por haber estado aquí y pues bueno que la gente te siga en redes sociales porque también no solamente estás en el airsoft sino estás en el en el stand-up ahí andamos haciendo comedia con nuestros amigos del stand-up club campeche y el stand-up club campeche estamos en redes como Aaron Carrascomedy en instagram si me quieren seguir acerca por el airsoft estamos en instagram también como arroba colsing punto ramschool ojalá y se pueda poner por ahí en alguna parte y este es muy importante si les gustó si les llamó la atención esto que comenté y quieren pertenecer a mi club o quieren este unirse a un club de airsoft estamos ahí con las puertas abiertas como club airsoft saludo sureste en facebook estamos como caos c a o s perator caos perator ahí pueden obtener toda la información como ingresar con nosotros como asistir a una partida todo lo que platicamos así es y ahí los esperamos muchas gracias por la invitación un placer por haber estado aquí gracias a ustedes también por haber visto o escuchado este episodio recuerden que nos vemos o nos escuchamos la próxima semana con un episodio nuevo